Ahora, vamos a definir formalmente el valor absoluto. A este ejercicio le voy a dar peso. O sea, por cierto, esta clase y la del jueves va a ser de inequaciones con valor absoluto. Ya el martes empezamos con recta y circunferencia. O sea, ya depende de ustedes que se pongan a practicar con el ejercicio y generen dudas y lleguen aquí, miren, ayúdame aquí como están haciendo ahorita. Al final de la clase me quedó un rato con 10. Pero ya depende de ustedes. Yo no voy a llegar aquí a hacer 100 ejercicios. Y aquí trato, a lo sumo, de darle la mayor cantidad de teoría detallada para que ustedes les quede claro la vaina que cuña están haciendo. Pero no tiene sentido que yo venga aquí en clase y haga 100 ejercicios. Por lo tanto, hoy el jueves en ecuaciones. Ya lo que es el martes, recta y circunferencia. Esas serían tres clases. Capaz, martes, jueves, recta y circunferencia. Y ya el viernes empezaremos con función. O esa semana, recta y circunferencia y ya la siguiente función. Ahí detallamos con función. Serían las tres semanas después de función. ¿De todas? Bueno, el primer parcial es inecuaciones, recta y circunferencia y función. Después de tres semanas de clase, la primera semana inecuaciones, semana 1 y semana 2 inecuaciones, semana 2 recta y circunferencia, semana 3 funciones y semana 4, pum, parcial. No te monté en el aparato para ver. No te monté en el aparato para ver. Nada, y tú parpadeas y ya pasaron tres semanas. Voy con esto. Por favor, vamos a definir ahora esto. Resulta que el valor absoluto, la definición formal, les repito. Sería la siguiente. El valor absoluto de 3x menos 1, x más 1 tercio sobre 2x, x más 1. Sería que si lo que está adentro, que toda esa expresión, x menos 1x, x menos 1x, x más 1. Si todo lo que está adentro, y aquí 2x, y aquí x más 1. Si esto es mayor o igual que cero, ¿sí? No le hace nada, ¿no? ¿Qué es igualito? Es medio partidioso escribirlo, pero bueno, no nos queda derecho. Porque aquí es donde está la crema. No le hace nada. Pero si lo que está adentro es negativo, le pongo un menos aquí adelante. Y ahí tengo el menos en frente del texto. Si todo lo que está adentro, x más 1 tercio sobre 2x, x más 1. Es menor que cero. Agarro esta expresión. Y le pongo un menos. Por si acaso. Por si acaso. Menos a entre b, si me da la gana, es menos a sobre b. Si me da la gana, es a sobre menos b. Más por menos, es menos al final. Entonces, el menos lo puedo poner aquí en frente, lo puedo poner en el 3, lo puedo poner en el 2. Si a mí me da la gana. No, y eso explicaré en este caso. ¿Ok? Así es así. Ahora. Esas son convenciones que uno toma donde poner el menos dependiendo del ejercicio y ya, ¿no? Pero... Quedaría entonces, si esto es menor que cero, tengo que multiplicar todo esto por menos para generar un resultado positivo. Por ello es que colocamos entonces, menos 3, x menos 1, x más 1 tercio, sobre 2x, x más 1. Y ahí está el detalle. Hay que buscar cuándo este pan es positivo, y ya buscando cuándo este es positivo, ya tienes cuando es negativo en el mismo cementerio. Se ven que da más, menos, más, menos, ya lo que quieras. Entonces, hay que establecer el cementerio de esto. Ojo. Yo lo estoy haciendo por el camino de la definición ahorita. Luego lo voy a hacer por la propiedad que les comenté hace rato. Que pongo el mismo símbolo aquí, pongo este número aquí con el símbolo y saco dos casos. ¿De acuerdo? O sea, son dos caminos que ustedes pueden escoger. Lo importante es que tengas clara la teoría y el camino que escogen de dar el mismo resultado al final. Que de hecho, son tres en total. Pues hasta levanto mierda al cuadrado y se te vuelve el valor absoluto. Si tú tienes un número, una expresión, le leo al cuadrado y lo obliga a que sea positiva siempre. ¿Si o no? Entonces, si yo leo al cuadrado todo esto y leo al cuadrado todo esto, este pan a todo elevado al cuadrado me vuelve el valor absoluto. El detalle está en cada cuadrado, 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 en cada cuadrado. Muy fastidioso. Y tengo que generar la instrucción tipo de la clase basada. Son varios caminos que ustedes tienen que escoger para ver más cosas. Pero yo prefiero que primero se entienda la definición para luego aplicar propiedades. Y luego aplicar las otras cosas. En fin. Cementerio de ese. ¿De aquel? Cementerio de ese. Es decir, de esa expresión fue actualizada. ¿Ok? Más adelante lo hago para... Esto lo voy a colocar aquí arriba y ese cementerio aquí abajo. ¿Está bien? No tengo la pantalla ahorita para que siempre esté la enunciada y presente. 3x menos 1. Al final lo escribo. 1 terzo sobre 2. Sobre x. x más 1. Ah, por cierto. La universidad es una inyección letal de dos clases. Todo lo que les estoy diciendo. Estos años la hacen en 21 meses. Ah, bueno. Era menor, ¿no? Mayor. Cementerio, ok. Raíces. Raíz de esto. Monopositivos. De esto. De esto. De esto. De esto. De esto. De esto. Cero. 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 Donde aquí es que estás multiplicando. Si pongo un cero ahí, vuela todo. ¿Si o no? Si. El 3 y el 2. Es un número que estás multiplicando que te puedes olvidar de él. Si es positivo. De hecho, por si acaso. Esta respuesta quedó con su repete. Por si acaso. A nivel de cómo escribir eso. Si a mí me da la gana puedo hacer esto. Claro. Si a mí me da la gana. ¿Si o no? Si. 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 y ve que es lo que va a cambiar en el resultado ¿de acuerdo? vamos a ver que es lo que pasa raíces de forma ordenada que sería menos uno menos un tercio que es la de este el cero y el uno y lanzo mi y mi vertical ¿te da cuenta que estamos haciendo lo de la semana pasada? lo de hoy es eso aquí me traigo el x menos uno me traigo el x más un tercio voy a tratar de hacerlo más pequeño aquí el x solo el x más uno y me voy a traer el tres medio ¿ok? ¿sabes cómo me traes el tres medio afuera? me recomiendo solamente se los traigo siempre sea positivo o sea negativo ya no hay problema y empiezas a hacer todas las tablitas mecánicas de la receta de cocina de la mía no ¿este para más de cero? en el uno el signo de la x es positivo para allá pongo más y para acá pongo menos en todos los recuerdos ¿quién hace este cero? menos un tercio menos un tercio me he compocado pan 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 el signo de la x es positivo para allá colocaría más y para acá coloco ¿quién hace este cero? el uno cero cualquier bloque este para allá me va a generar resultados positivos y para acá negativo Tres medios Es un número Tú no vas a poner nunca valores de X ahí Es una constante, siempre vas a tener un valor positivo No importa que valor tú tomes En la X, el tres medios Siempre va a ser positivo Tú vas a poner valores aquí en la X Esto va a ser cero en algún momento No hay ninguna brecha Esto, tú vas a poner valores en X Que va a generar que el tres medios Cambie su valor Para nada Por ello, este pan, siempre ahí va a ser un número positivo Que va a estar multiplicando Sin importar qué valor tú tengas en la X ¿Y por qué me lo traigo? Porque cuando yo tenga aquí un menos tres medios Que este pan aquí sea menos tres medios Ahora es menos, 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 menos Porque un número que siempre va a ser negativo Y cuando tú multipliques así, ese menos te va a alterar todo lo demás ¿De acuerdo? Ahí está la clave Yo lo haría así para evitar caídas Les recuerdo que todo estudiante de la universidad No llega a tener cinco Que sería ochenta y cinco puntos Por pendejadas ¡Poño! La cagué en este signo Y ya dime tú más o diez puntos Ya perdí el signo ¡Poño! Aquí en el segundo parcial Ya perdí el cuatro Entonces están rasguinando después el cincuenta por pendejada Para pasar a la materia Entonces las pendejadas son las que valen caras ¿Cuatro negativos? Positivos Negativos al siguiente Un solo negativo Por el segundo positivo Hasta ahorita queda aclaración ¿Va? ¿Yo aclaré esto? Sí Bien Ahora Yo quiero saber cuándo esa vaina es mayor o igual que cero Para ver cuándo el barrero absoluto no le hace nada ¿Cuándo es mayor o igual que cero? Aquí Aquí Y aquí ¿Todo esto? Mayor que cero en dos Le voy a poner este brevesito Sería Desde menos infinito hasta menos uno Todo este pedazo Desde menos un terzo hasta el cero Y desde menos un terzo hasta el infinito De una vez Yo quiero que sea mayor o igual que cero Por lo tanto sería corchete Corchete a los raíces del numerador Que serían Uno Y menos un terzo ¿De acuerdo? Entonces A este pana que es uno Que es la raíz del numerador Le pongo corchete Voy a poner el número Y al menos un tercio Que lo estoy usando también Le pongo corchete Así ya Es el intervalo que estoy usando El cero por ser raíz del denominador Este intervalo va a ser abierto Y bueno Aquí infinito va a ser abierto Lo saben Y para este caso Perdón Menos uno Es raíz del denominador Yo no lo puedo usar Abierto Y abierto Me da negación estos dos Pero cuando es negativo Le quiero nada más que sea menor que cero No me importaba Que sean iguales a cero Por lo tanto Es abierto ya Eso cuando es negativo Serían estos dos intervalos Que al final tendríamos Aquí Y aquí Por ser menor que cero Por ser menor que cero Abierto todo el mundo De una vez En este pedazo es abierto En este pedazo es abierto Aquí es abierto Y aquí es abierto Esto quedó claro Segurísimo ¿Eso no sería directo Por el símbolo principal De valor? ¿Aquí? Sí No Eso sería directo Para el símbolo principal De valor Si lo hacen Por el mecanismo De separarlo De separarlo De ponerlo En este medio Aquí en el mecanismo En el medio Y ahí sí es abierto Por el símbolo principal No, o sea Es abierto Por el símbolo principal No, o sea Y aquí La definición formal De valor absoluto No, esto no es definida La pregunta La definición formal De valor absoluto Te indica Mira pana Cuando sea mayor O igual que cero A usar lo dulce Exacto Pero el igual Te indica Que sea cerrado ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo Ahorita Es resolviendo esto Por la definición formal Para establecer ahorita Los intervalos Donde voy a estar trabajando Entonces esto es Los intervalos Que van a estar trabajando Para ver si esto Los quito Y le pongo Menos o no Entonces Cuando lo deje así Ya aquí sí viene Que es abierto Todo el mundo Pero la definición formal Si me interesa Que el intervalo Este clarito Si es abierto Cerrado Por la condición Que tengo aquí De mayor o igual o menor Capaz de ser El único ejercicio Que nos permite Hacer el tiempo hoy Pero lo va a hacer Por este método Y por el otro Que es el directo O sea La cuestión De captar bien Que es lo que está sucediendo Para Sin importar Cual sea la situación Que es Esto quedó claro Seguro Voy a agarrar Este signo aquí Y lo voy a poner aquí Positivo Negativo Negativo Positivo Negativo Positivo Porque voy a borrar Todo lo de abajo A ver por qué ¿Voy a borrar todo eso? Y miremos lo que nos va a quedar ¿Voy a borrar todo eso? Con eso Ah, yo sé que el verde Era positivo Y el rojo Era melo Voy a escribir los interros Para Para Menos infinito Hasta el menos infinito Hasta el menos uno Para el pedazo Del menos un tercio Hasta el cero Y para el pedazo Del uno Hasta infinito Unido en todo ese año Estos tres pedazos Si el valor de x Que yo voy a usar Está Aquí Aquí Y aquí Si el valor Repito Si el valor de x Que yo voy a usar Está en el intervalo Que está en verde Que son estos tres panas Ahí unidos ¿Si? El valor absoluto No hace nada Porque el resultado De lo que está aquí adentro Es positivo Y el dice Fino Te dejo la expresión intacta ¿De acuerdo? Entonces cuando Tiene este intervalo El valor absoluto Me dice Pana La expresión De la inequación Te va a quedar Idéntica Quítale la barra Y ya Que yo no tengo nada que hacer Te queda entonces Tres X menos uno X más un tercio Sobre Dos x X más uno Y aquí te queda Mayor que tres metros ¿Está bien? Esto es un ejercicio De lo que hicimos La semana pasada Pero los valores De aquí Que tú estás usando Yo te voy a hablar De eso bien Los valores de aquí Que tú estás usando Aquí Están en este pedazo ¿De acuerdo? Sigo ahora Después me dices Mira Pana Otra cosa Si tú usas valores Que estén en este intervalo En este intervalo Que sería Desde el menos uno Hasta el menos un tercio Abierto los dos Y desde el cero Y desde el cero Hasta el uno Abierto los dos también Si tú usas valores Que estén aquí Y aquí El valor absoluto Te dice Loco Tú me estás generando Valores negativos Dame chance Porque quiero que sea positivo Déjame multiplicarlo Por menos Y ya Entonces ¿Cómo te queda La expresión inicial? Si usas valores Que estén aquí Y aquí Te dice lo siguiente Mira para que yo pueda Resultarte el resultado Vamos a multiplicar Por menos alante Porque como me vas a generar Valores negativos Yo te pongo este menos alante El resultado De ser positivo Y ya El valor absoluto Te está permitiendo Que esto siempre Sea positivo ahora Y esto Mayor Que 3 medios Hombre El 3 medios Así en la analista ¿Si? ¿Lo claves? Chau Qué casualidad Que este es un 3 medios ¿No? Qué casualidad Que aquí Este es un 3 medios Esto quedó claro Para después Seguir Sacando Para el de El 4 medios Repito Tú estás Desde el inicio Repito Por favor Presta atención Porque el que atiende Entiende Desde el inicio Tú estás buscando De una recta De infinitos valores Qué resultado Qué signo Vamos a decirlo así Qué signo Tiene el resultado De lo que está Dentro de las barras El valor absoluto Y las barras Están pendientes Nada más Como de Bueno Déjame ver Si es positivo Si es negativo Todos van a agarrar Menos ahí Para que a veces Es positivo Si lo quiero Ahora sí Por eso tú tienes que agarrar Por eso tú tienes que agarrar Me quito la barra Y déjame ver Si lo dejo positivo Lo dejo positivo Y dónde Positivo y negativo Perdón Y dónde Ahora ¿Cuándo es positivo? Repito Aquí, aquí y aquí Ahora tú dices Bueno déjame agarrar Cuando es negativo Porque cuando esta vaina A mí me genere valores Negativos ¿Qué hace el valor absoluto? Bueno A todos esos valores Que me generan valor negativo Agarro menos ahí Para que el resultado Sea ahora positivo Porque las barras Teneran un valor positivo ¿Sí o no? Entonces ¿Cuándo es negativo? Aquí y aquí En estos dos intervalos Quito las barras entonces De esta expresión Pero agarro negativo En frente Para que esta vaina Siempre te genere valores Positivos en este espacio Y ahora sí puedes agarrar Lo que hicimos fue La definición forma En un dado caso Yo al final Le he tenido Seguido alguna duda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video